El Palo Gordo constituye una tienda de bienes y servicios enclavada en el centro del Boulevard Cienfueguero. La variedad de productos y de útiles para el hogar la establecen, en conjunto con otras de su tipo, como una de las más visitadas por la población. Este es el departamento más vendido de la unidad. Y se vende, a la gente le gusta el trato, trabaja, les gusta. Este departamento es muy codiciado porque tenemos muchas cosas que son del hogar, la lejía de gente, la frazada, la pasta de jabón, todo lo que se necesita en un hogar. Vendemos bastante. Ya actualmente no hemos terminado el mes y ya vamos por cuatro millones y vamos por más. Esta unidad sí vendemos lo que nos ponga. Al crearnos como unidad básica, ya nosotros somos los que nos abastecemos, nosotros somos los que tenemos que salir a buscar la mercancía. Esas ventas han sido con los abastecimientos que nosotros hemos buscado. En este año que terminó cerramos diciembre con 15 millones y medio de pesos, que fue lo que vendimos, y con unas utilidades de 1 millón 627 mil pesos. La unidad empresarial supera las ventas planificadas, un fenómeno que bien puede explicarse mediante la combinación del sector estatal y cuentapropista en la gestión diaria, una relación de beneficio mutuo. Contamos con una plantilla de 17 trabajadores y también tenemos arrendados a seis cuentapropistas. La mayoría de ellos son que prestan servicio, tenemos al que arregla espejuelos, dos que arreglan celulares, un joyero, dos compañeras que venden plantas ornamentales. De hecho, ellos hoy están aquí con nosotros y porque ellos son parte también de, para mí ya son parte del colectivo. Es un lugar bien bueno, una arteria principal como lo es el boulevard, pero sobre todo acá se fusiona lo que es la gestión no estatal con la estatal y es provechoso, beneficioso. Este negocio nosotros lo empezamos desde la casa y los hemos extendido hasta acá y hemos visto mucho provecho en esto y nos sentimos bien, bien con estar insertados en el palo gordo. Como resultado en las ventas durante el último año, se constituye la unidad empresarial número 7 palo gordo, colectivo vanguardia nacional, condición que aumenta los preparativos para el próximo primero de mayo. No somos mucho trabajo, no somos poco, pero el compromiso de nosotros es estar bien temprano y cumplir con el desfile. A la patria, mano y corazón y seremos los primeros en desfilar, ahí estaremos. La unidad empresarial constituye un ejemplo de una tipología económica mixta, cuyas ventas establecen por sí solas la efectividad de sus servicios. Roxana Martínez, Notisur.